salve maría con todos ustedes nuevamente en el programa de buenas noches bienvenidos compartan con vuestros contactos para que puedan beneficiarse de estas meditaciones en un comentario pongan me gusta inscríbanse para poder recibir las notificaciones de este programa buenas noches que tanto beneficia a muchas personas pidamos a la santísima virgen maría para que ella mande gracias de bendición para esta meditación en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ayer conversábamos el conviértete que yo te convertiré convertiré tu corazón entonces cuando nosotros estamos convertidos por el corazón de dios quien nos sustenta es la gracia divina de dios pero no ya pasamos ese periodo de nuestra propia conversión en la cual nosotros nos sustentamos con pensamiento filosofía quiero no quiero tentación no cuando nosotros pasamos en esa prueba de entregar nuestro corazón para que dios lo convierta nuestro corazón se hace fuerte y valiente en el cual nosotros vamos a cumplir lo que nuestro señor jesucristo nos pide que tus palabras sean sí sí o no no sí a la gracia sí a la virtud no al error no al pecado entonces nuestro corazón entero convertido veamos nuevamente la vida de los santos entonces tenemos a san pablo que era perseguidor de los cristianos él decía no estos cristianos no eran cristianos en ese momento pero nuestros que siguen esta doctrina no pueden existir vamos a perseguirlos dios lo convirtió dios le hizo que su corazón le conozca la verdad entonces después dijo sí sí estos que siguen a cristo porque yo también soy cristo cristo vive en mí eso es lo que nosotros debemos lograr pedir que la gracia sea tan fuerte tan grande que cristo nuestro señor la santísima virgen maría el ángel de la viva en nuestro corazón y nos hagan decidir por el reino de dios dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ya pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén salve maría y y y y y y y